Y es que solo contigo yo me atrevo a romper lo prohibido Yo te llevo en mi mente, yo nunca te olvido Y es que solo contigo yo me atrevo a romper lo prohibido Yo te llevo en mi mente, yo nunca te olvido Esto que yo siento nunca jamás lo había sentido Tú has llegado en mi mente, te has metido cada latido De mi corazón que pierde una pasión, tan grande emoción Mamacita linda muñequita tú, tú eres mi princesita Tu cuerpo es lo que necesito contigo Lo quiero toda esa boquita que a mí me hipnotiza Yo quiero estar de nuevo contigo que tú tienes la magia Eres tan linda, tú eres la mujer más bella que he podido conocer Es que solo contigo yo me atrevo a romper lo prohibido Yo te llevo en mi mente, yo nunca te olvido Es que solo contigo yo me atrevo a romper lo prohibido Yo te llevo en mi mente, yo nunca te olvido Venga para acá, aquí está su papacito Hagámoslo bien rico que tú eres La fruta prohibida que yo me quiero comer Y sería un placer contigo amanecer Que nadie se entere de lo que vamos a hacer Una linda combinación entre amor y lo demás Eres la dama que quiero en mi cama Y esto es real, no es un pinche drama Ven, vamos a disfrutar A las nubes te voy a elevar Ven, te voy a elevar Ven, vamos a disfrutar Y de ahí no te voy a bajar Te lo prometo, yo nunca jamás te voy a traicionar Yo quiero estar de nuevo junto a ti Y es que solo contigo yo me atrevo a romper lo prohibido Yo te llevo en mi mente, yo nunca te olvido Y es que solo contigo yo me atrevo a romper lo prohibido Yo te llevo en mi mente, yo nunca te olvido Yo es que solo contigo yo me atrevo a romper lo prohibido Yo te llevo en mi mente, yo nunca te olvido Oh 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 Yo nunca te olvido Oh 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 Yo nunca te olvido Na 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 Y es que solo contigo yo siempre quiero estar Y es que solo contigo yo siempre quiero estar Gracias por ver el video.